Bueno, mi gente hermosa, aquí estoy con ustedes otra vez, ya mucho sintiéndome mucho más mejor todavía, gracias a mi Dios, gracias a mi Dios, aquí estoy, voy a cocinar un poquito de espagueti, no voy a cocinar mucho, porque de este, no, pues nomás para Chato y para mí nada más, y pues yo no como mucho, ni él tampoco come mucho ya. Eh, a ver, a ver, a ver, ¿son míos? Digo que sí, pero a ver. A ver, ahí ponlos ahorita, ahorita voy a revisarlos. ¿Qué les cortes? Ahí ponlos ahorita, oh, entonces sí son míos, ya los voy a revisar, ahorita los voy a revisar. Ay, no le presto, me gusta ponerle aceite al agua a mí. Me gusta ponerle aceite al agua. Este aceite está cerrado. Así que bendito Dios. Cuál es el aceite que ya ni sé de cuándo que no cocino, ya no sé cuál es el aceite que tengo abierto. Así que bendito Dios. Este aceite de uva. Bendito Dios que aquí estoy ya sintiéndome mucho mejor. Gracias a mi Dios. Gracias a mi Dios. Les digo, me gusta ponerle aceite al agua porque siento que no se me pega la pasta. No voy a hacer mucha, nada más voy a hacer como tanta así, nada más, tanta así, nada más. No voy a hacer mucha. Una coquita, nada más. Para un sartén tan grande y una poquita de pasta nomás. Pero, ay, bendito Señor, ya estoy, ya estoy volviendo a ser yo otra vez. Ya estoy volviendo a ser yo. Gracias a mi Dios que ya, en serio, que ya se me figuraba que no me recuperaba. Pero Dios es tan grande, tan grande. Siempre que abro la tapadera del bote de la basura, siempre, todo el tiempo me lavo las manos después. Me voy a bañar. Ándale pues. Ok. Vete a bañar pues. Vete a bañar, anda. ¿No estás tomando una foto? No. Dios guarda la hora, no salir corriendo. Se voy a salir corriendo. Ah, te voy a calzar a esas niñas. Niñas que más aplauden, más doran. ¿Quieres que te toqueen? No, gracias, así estoy bien, así estoy bien, gracias. Te voy a toquear. Mira. Ay, Padre Santo, no, hombre, es que si lo vieran, no, olvídense. ¿Eh? Olvídense, olvídense. ¿Qué? Madre. Sí, a mí sí es el día, ahora. Sí, a mí sí es el día. Vamos a ver. Ay, Dios mío, pero les digo que voy a de este, yo ya me puse, como yo ya me bañé, yo ya me puse mi pijama, ya me puse mi pijama yo. Es que se siente fresco, se siente heladito, se siente. Ay, a mí me encantan las fechas de Navidad, me fascina, pero lo que no me gusta es el frío, lo único que a mí no me gusta es el frío. Así voy a hacer un poquito de espagueti, nada más, que nada más salgan dos platos, y para comérnoslos con la pizza esa, que en realidad, que les digo que ni siquiera comía nada, porque no me daba hambre para nada. Déjenme poner esta, déjenme poner esta, esta bolsa que abrí, siempre las guardo así, la que me queda siempre las guardo así, para volverlas a utilizar otra vez la pasta. costumbres, costumbres, costumbres que heredé de mi mamá, costumbres que heredé de mi mamá, todo esto hacía mi mamá, y así ya la voy a otra vez. a ver, aquí, bueno, y les digo, voy a, a ponerla, esta, esta pizza, no, es lo bueno, esta pizza está bien, está bien rápido, miren, miren, está bien, se coce, como es precocida, se coce bien rápido, para las personas, hay personas, pues que ya, ya la han visto. Son pizzas de las, de para mí, son pizzas de qué? Esas pizzas son cuando le están saliendo los dientes, ¿verdad? Sí. Ah, por eso yo también. Déjenme las manos otra vez. Mirenme tantito. Entonces, esta, esta la pongo, ah, le doy 15 o 20 minutos, le doy, en este hornito, y está bien rápido. Pero, el spaghetti lo voy a hacer así como, no lo voy a hacer como normalmente lo hago. No lo voy a hacer así. Lo voy a hacer así, lo voy a hacer así blanco nada más, y yo hago el spaghetti así de sopa seca, le llamamos nosotros. Pero, pero yo hago el spaghetti con puré de tomate, con orégano, con mantequilla, así lo hago, y con queso así lo hizo. Pero ahorita nada más lo voy a hacer así blanco. Yo siempre lo lavo, no sé por qué. Siento que si no lo lavo queda todo como baboso, entonces yo siempre lo lavo. Entonces, ahorita nada más lo voy a hacer así blanco, y voy a sacar una lata de salsa, de salsa que son para hacer spaghetti, y le vamos a rociar así nomás. Y aquí tengo este queso, este queso me encanta este queso, es buenísimo, me encanta mucho este queso para el spaghetti. Este lo compro en Try the Jaws, y me encanta. Entonces, ahorita vamos a terminar con esto. Pues miren, aquí ya está cocida rápida la pasta. Este me gusta usar a mí, porque me gusta el sabor que tiene esta salsa de tomate. Entonces, nomás una poquita para mí, una poquita para el chato. Ahorita, mi hija, la del medio, mi hija, la del medio, ahorita anda muy preocupada. Ay, es que tembló porque hice para atrás el tripié. Anda muy preocupada, pero le digo que no se preocupe, que todo va a estar bien. Anda muy preocupada porque la jefa de su trabajo, donde ella trabaja, donde trabaja mi hija, la del medio, fue hacerse el test del COVID. Fue hacerse y resulta que salió positiva. Entonces, la jefa de ella, salió positivo con el test del COVID. Entonces, anda muy preocupada porque dice que su jefa, su patrón andaba sin mascarilla, sin nada. Entonces, le digo yo, pues, andaba así. Le digo, pues, ¿por qué no sabía? Le digo que tenía. Le digo yo, ¿no? Me dice, pues, sí, me dice. Entonces, me estaba diciendo que le duele mucho la cabeza, que siente como mucha pesadez en esta parte de aquí, así. Dice que siente mucha pesadez, dice. Entonces, se le oye su voz, así como mormada, se le oye su voz. Pero ella ya se andaba queriendo enfermar antes también. Porque yo ya le había dicho, le digo, ¿te andas queriendo enfermar, hija? Le digo, sí, me dice, me ando queriendo enfermar. Me dice, me duele la garganta. Pero ahorita lo que la trae más preocupada es eso. Es eso que, o sea, que no, pues, ni ella, ni la misma dueña, ni las otras compañeras de trabajo sabían, pues, que la jefa de ellas, pues, iba a dar positivo, ¿no?, al COVID. Entonces, eso es lo que la trae con pendiente. Entonces, le digo yo, no tienes nada, hija. Le digo, es que me da pendiente el niño, mamá. Me dice, porque tiene un niño. Me da pendiente el niño. Dice, eso es lo que me preocupa. Le digo, vas a ver que no vas a tener nada con todo el favor de Dios. Y fue a hacerse ella el test ahora, pero le van a dar los resultados dentro de 24 o 48 horas. Se los van a dar. Entonces, me dice, me duele mucho la cabeza. Me dice, siento la pesadeza aquí. Me dice, no, yo no siento que traiga, no siento el cuerpo. Dice, como cuando uno trae resfriado, no lo siento así. Dice, sino que, y se le oye la voz como si trajera resfriado. Dice, no lo siento así. Dice, y luego siento mucho cansancio. Dice, pero espero en Dios que no, que no vaya a tener nada con todo el favor de mi Dios. Entonces, esperando ya con todo el favor de Dios mañana que ya le den los resultados. Entonces, esperando en Dios y que todo esté bien. Y yo creo que eso, eso es lo que la trae a ella como más tensionada. Con más dolor de cabeza al estar pensando si lo tiene, si lo tiene. o no tiene el COVID. Entonces, esperemos en Dios y que todo esté bien. Primeramente, Dios. Eso es lo que le pido a Dios. Voy a sacar la pizza. Ya le falta. Ya, ya. Voy a ver, a ver si está tostadita. Me gusta que esté bien tostadita. Y si no está, está tostadita, pues ni modo, si la voy a dejar. A ver. Vamos a ver cómo está. Si, si está tostadita. Si, si está tostadita. A ver. A ver. Super. Super, super, super. Miren qué rica. Miren qué rica. Miren qué rica. Miren qué rica. Está súper deliciosa. Les recomiendo que la prueben. Les recomiendo que la prueben. De este. A mí me encanta esta pizza. Hay otra. Saqué de esta que tiene vegetales, pero compro esta y compro la otra que es de pesto. La de pesto. La de pesto me gusta mucho. Me gusta más la de pesto, de hecho, que esta. Pero siempre son de las dos únicas que nada más compro. De estas dos. A voltearla. Y pues como son chiquitas, pues nada más para el chato y para mí. Son chiquitas. Yo me como un pedacito o un pedacito y medio me como nada más. Y el chato también igual. Entonces, todavía nos queda todavía. Entonces, aquí tengo. Aquí tengo esto. A ver, espérame un momentito. Así que así miren qué rica salió. Qué rica salió la tizada. Y cuesta en cinco dólares ahí en el Tres de Joe. Hay más grandes también, pero yo nada más compro esta. Esta que está chiquita. Entonces, voy a poner la pasta una poquita nada más. Fíjense, es bien poquita pasta la que hice y salió bastante. Salió bastante y es bien poquita la que hice. Yo creo que no la corté bien. No sé. No sé si la corté bien. Voy a poner la crema, la crema, la salsa que diga. Le digo que yo la hago con salsa de tomate o el spaghetti. Sopa seca decimos nosotros, ¿no? Entonces, pero ahorita como no, no quiero cocinar ni nada de esas cosas. So, por eso lo estoy haciendo así. Y aunque ya es tarde, ¿eh? Así que esto. Ensalada, pues no, porque no tengo bolsas de ensalada. Que ya ven que apenas me ando recuperando. Apenas empiezo a ser yo de nuevo otra vez. Mi gente hermosa. Así que miren, así quedó. Así quedó, mi gente hermosa. Gracias por estar conmigo una vez más. Gracias por ese apoyo que me dan. Por sus preciosos comentarios. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. Muchas, muchas gracias y cuídense mucho. Nos vemos. Bueno, mis chicas y mis chicos guapos y guapas. Así quedó lo que es el spaghetti con la pizza. No es la gran cosa, pero está súper deliciosa la pizza. Pues ya saben que me gusta esta pizza. Ya se los dije. Les digo, me hizo falta nada más el chile toreado aquí. Lo que me hizo falta nada más. Voy a probar. Y la pizza, pues ni se diga. esta es la cena de mi estilo ok espagueria mi estilo pizza mi estilo así que los dejo porque voy a terminar voy a no voy a terminar pero voy a empezar a comer a comer y cenar